Fíjese que ya antes te decían lápiz y goma o cuaderno y lápiz y goma y hoy es lente y teléfono. Eso, ¿cómo está maestro querido Alan Calvo? Bien, ¿contento, feliz? Qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto y hoy supe que nos vas a enseñar sobre el teclado. ¿Qué nos vas a enseñar? Hoy vamos a hablar justamente del teclado, Pati, porque todos los teléfonos inteligentes tienen un teclado virtual, entonces que cumple o que tiene más bien bastas herramientas. Sin embargo, como es un teclado virtual, Pati, pues no todas las funciones están a la vista, entonces tenemos que irlas descubriendo. Tenemos que irlas descubriendo, tenemos que ir practicando, porque esto va a ser más eficiente en nuestra escritura y el teclado virtual lo encontramos en muchas aplicaciones, para enviar un mensaje de texto, para enviar un WhatsApp, para redactar un correo electrónico, en la aplicación Notas, en cualquier aplicación que necesitemos escribir va a aparecer el teclado y vamos a poder utilizar estas herramientas. Entonces vamos a explorarlas, porque hay muchas personas, Pati, que no saben en dónde están los acentos, los signos de interrogación. Tiene su chiste. Números, exactamente. Y en el caso del teclado Android, también tiene un menú que cumple con otras herramientas. Entonces hoy vamos a explorar las herramientas básicas. Vamos a hacerlo desde un iPhone, sin embargo, es muy similar al Android. Incluso en algunos dispositivos es exactamente igual. Muy bien. Entonces vamos a probarlo. ¿Cómo aparece mi teclado? Ah, pues para ello tenemos que entrar a alguna aplicación en donde necesitemos escribir. Vamos a utilizar, de ejemplo, WhatsApp el día de hoy. Perfecto. Muy bien. Entonces voy a entrar a WhatsApp y voy a abrir un chat individual o de grupo. Y una vez que se abre la pantalla, voy a tocar en la caja de texto para que se despliegue el teclado. Y aquí lo tenemos. Es muy curioso, Pati, porque muchas personas no son conscientes de que esto ya lo habíamos visto antes. Entonces, este teclado ya lo conocemos perfectamente, pero no lo hemos recordado. Ay, ¿tú crees? Claro. A ver. No sé si recuerdan la máquina de escribir. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Ajá. A mí también me tocó utilizarla. ¿Sí? Claro. ¿Sabes escribir con 10 dedos? Más o menos, más o menos. Reprobado. Bueno, muy bien. Pero entonces ahora, ¿para qué me sirvió esas clases? Ah, bueno, porque el mismo teclado que teníamos en la máquina de escribir lo tenemos aquí, Pati. ¿Tiene la misma posición las letras? Exacto, tiene la misma posición. Observemos que tenemos el abecedario, está el alfabeto, y en la parte inferior hay una tecla larga, que es la tecla espaciadora, como en la máquina de escribir. Sí. Tenemos el espacio. Ahora, a la izquierda, y voy a subir un poquito, un renglón, y a la izquierda tenemos una flecha, a la izquierda de la Z. Esa tecla, si yo la presiono, observemos qué pasa. Cambiamos de mayúsculas a minúsculas. Y es exactamente lo mismo que en la máquina de escribir. Oh, yeah. ¿Te acuerdas que presionábamos ese botón? Bloqueábamos. Y se quedaba, lo bloqueábamos para poder escribir en mayúsculas. Muy bien. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Aquí qué es lo que sucede? Que vamos a presionar dos veces, y observemos que se pone una rayita abajo de la flecha. Sí. Eso quiere decir que voy a poder escribir el texto únicamente en mayúsculas. Muy bien. Entonces, si yo continúo, por ejemplo así, cada vez que yo ponga un punto, que despacio, tengo que volver a presionar dos veces la tecla, para continuar escribiendo con mayúsculas. Entonces, empezamos, por ejemplo, buenos días. ¿Cómo estás? Por ejemplo, aquí ya lo escribí mal, Pati, en este ejemplo. Entonces, dice, buenos días, ¿cómo es ese D? ¿Cómo podría corregirlo yo? ¿Cómo podría corregir este texto? Bueno, pues muy sencillo. Ahora, a la derecha, en ese mismo renglón a la derecha, tengo una flecha con una X que me va a ayudar a borrar las letras o el texto. Si yo presiono letra por letra, bueno, puedo ir borrando una por una, o si mantengo presionada esa tecla, se borra el texto completo. Lo puedo hacer de manera rápida. No tengo que ir letrita por letrita en un texto largo, si me arrepiento. Exactamente. Le mantengo presionado y se va. Y se va. Muy bien. Exactamente. Esa es una opción. Entonces, vuelvo a corregir. Entonces, voy a escribir, buenos días, buenos días, punto, ¿cómo estás? Ok, ¿pero qué crees? ¿Qué? Que el cómo lleva acento, y aquí no lo puso, Patti, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos sacar el acento? Bueno, para no borrar todo el texto, fíjate muy bien, hay una función muy, muy eficiente. La tecla espaciadora, observemos que en la caja de texto hay un cursor que está parpadeando. Sí, azul. Azul o verde, exactamente. Entonces, ¿ese cursor cómo lo puedo mover? Con la tecla espaciadora. Voy a mantener presionada la tecla y voy a deslizar mi dedo a la izquierda para colocarlo delante de la letra que yo quiero borrar. Así. En unos dispositivos Android así funciona, en otros aparecen, se selecciona, y hay unas bolitas que aparecen y hay que deslizarlas a la izquierda y colocarlas sobre la letra que yo quiero borrar. Pero si me pides que mantenga mi dedo apretando la barra espaciadora, me da pánico porque se me desaparecieron las letras. ¿Qué va a pasar? No pasa nada, Patti. Bueno, aquí se desapareció. ¿Se desapareció? Ah, te voy a dar un tip. Entonces, a mí automáticamente me da susto. Ah, no te preocupes. Y digo, ¡ay, qué hice! Ajá, entonces... No te preocupes. En algunos teléfonos tenemos que volver a escribir el texto si es que se borra. Muy bien. En otros, por ejemplo, el iPhone, si yo lo borro, lo sacudo y hay una leyenda que me aparece rehacer texto o deshacer acción, le doy y lo corrijo. Ajá. O sea, y aparece otra vez, perdón, el texto. Entonces, vamos a ver. Aquí ya tenemos el como sin acento, Patti. Aquí voy a borrar la O y para colocar el acento voy a ir a la O y voy a mantener pulsado. Ahora, sin despegar el dedo, voy a deslizar hacia arriba y aparecen distintas opciones. Mira. Ajá. Voy a colocar la que tiene el acento. Ajá. Que normalmente está cerquita. Exactamente, que normalmente está cerquita. Entonces, ¿cómo estás? Ya lo tenemos. Ahora, el cursor, recuerden que marca en dónde voy a escribir. O sea, entonces, voy a colocar el cursor al frente para continuar redactando. ¿Cómo sacamos el signo de interrogación? Bueno, en la parte inferior tenemos otras teclas. Tenemos a la izquierda de la barra espaciadora unos números. Eso quiere decir que podemos cambiar de teclado. Voy a presionarlo. ¿Y qué crees, Patti? Aparecen en la parte superior los números y abajo aparecen algunos signos y símbolos. Por ejemplo, el punto, la coma, el signo de interrogación, de admiración, el arroba, por ejemplo, que nos sirve para redactar correos electrónicos. A la izquierda, fíjate muy bien, dice ABC abajo. Sí. Arriba hay otro botoncito que tiene signos. El signo de gato, igual. Voy a presionar ese botón y me cambia el teclado. Entonces, encuentro más signos. El de porcentaje, el de gato, los corchetes y el símbolo más. Euros, libras. Exactamente. Llenes. Exacto. Ahora, ¿cómo puedo regresar? Paréntesis, por ejemplo. Voy a tocar los números nuevamente para retroceder un paso y voy a colocar el signo de interrogación. Simplemente lo presiono. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar el signo de interrogación que abre? Bueno, pues muy sencillo. Este símbolo lo voy a mantener presionado y observemos que aparecen opciones. Entonces, aquí, sin despegar el dedo, lo arrastro a la derecha para colocar el signo que abre. Y esto funciona, Patti, con todas las teclas, con todos los íconos. Entonces, es muy importante que vayamos explorando. Ahora, para regresar al teclado normal del alfabeto, voy a pulsar en el ABC y listo. Ya regresé a las letras para continuar redactando. Exacto. Lo que tenemos que hacer, Patti, es justo perder el miedo y continuar explorando el teclado. Mantengan presionadas las teclas y descubran qué opciones aparecen en cada una. Porque solamente así vamos a perder el miedo y vamos a poder incluir todas estas herramientas para nuestra redacción. Oye, este, y luego nos tienes que decir esa barra gris que aparece en unas letras que terminan escribiendo correctamente algunas palabras. Esa la, te la, ¿nos la debes para la otra? Claro que sí, Patti, con mucho gusto. Porque, bueno, seguramente les apareció a algunos y no se dieron cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!